Le damos la bienvenida a don Jair Dalima. Queremos conocer por qué este emprendimiento, qué comienza a partir del día de hoy de la inauguración oficial. Este emprendimiento se inició a un año y medio atrás, un año y seis meses atrás. Él se llama el sur del país, aquí en Aranjau, por el hecho de estar muy próximo al Brasil, que mucha producción de esos envoltorios aquí en las tripas son para exportar a Brasil, a Europa, todo. Y también importar de Brasil algunos productos semi-terminados para terminar aquí en la industria. Esta es la mayor industria de tripas envoltos de América Latina. Acá vamos a producir tripas de 50.000 animales por día. Entonces vamos a trabajar acá con 600 funcionarios, la mayor parte de mujeres, que empregamos muchas mujeres aquí por su delicadeza con trabajar con las tripas. Entonces eso va a ser una pujanza para Aranjau y pujanza para Paraguay. Don Jair, perdón, eso le iba a preguntar. ¿Por qué Paraguay? Bueno, yo soy presidente de frigorífico Concepción en Paraguay. Estoy en Paraguay hace 25 años y toda mi inversión es en Paraguay. Entonces vivo en Paraguay. Sí, vivo. Llegué en Paraguay en 1997. Y creé los frigoríficos Concepción. Entonces hoy tenemos todos los tres frigoríficos bovinos en Paraguay. Tenemos la granja El Nido en Fran. Somos socios del frigorífico Pisa. Estamos construyendo otro frigorífico en Catuete de Cerdo. Entonces Paraguay para nosotros y todos nuestros negocios en Paraguay. ¿Por qué Naranjal? Naranjal elegimos porque Naranjal fue una elección del socio mío que está acá, que es Gustavo Hedt, que es socio nuestro acá. Y él achó un lugar mejor para buscar personas y un espacio muy bueno acá, estrategia para nosotros. Por eso que elegimos Naranjal. Bueno, ¿y cómo lo ve a partir de ahora Paraguay? Vienen cambios en todos los sentidos también en los países de alrededor. ¿Cómo ve esta propuesta y este desafío que ustedes han invertido aquí? Paraguay para mí es el mejor país de la América Latina. Es un país que ofrece todo para empresarios, para crecer la industria, da muy incentivo a las personas para investir en el país. Entonces para mí Paraguay hoy es el mejor país de la América Latina para se instalar. Yo busco empresarios que quieran se instalar que ven a Paraguay. ¿Algo más que quiere agregar? No, muy bueno. Agradezco a usted el canal Red Interior por estar con nosotros presente acá. Y vamos a inaugurar el presidente Mario Ávido, llega en cinco minutos. Muchas gracias a todos. Bienvenido también a la fiesta de inauguración. Gracias. Muchas gracias.